y si se quiere cargar esto bien justo el negris esta por hacer directo me encanta la publicidad porque? porque soy así de afortunado voy a compartirlo FALCRAT 5 y bueno hola amigos como estan? si me tardé en navegar en hacer directo ya lo se pero es que me acosté a dormir un ratito porque si no no iba a dormir nada pero bueno paz me acosté a dormir hasta que me bañe y cosas chanches ustedes ya saben pero este cuerpo hermoso es un trabajo y yo todos los viernes me bañé así que como no estoy haciendo nada tengo un fragmento de llave no se si llego a las 3 voy a molestar a la gente como que me encanta molestar a la gente diciéndole estoy haciendo directo ¿cualquier día me van a volver a la gente? claro ¿por qué? porque soy un profesional uy no quiero ser quiero ser ahí está ahí está bueno para lo que no sepan ajá ¿qué va a pasar con las runas? ah me naturalizo las runas bien creo que no cambio nada de lo que tengo así que para lo que no sepa muchas gracias por ver directo pueden hablar en el chat yo lo estaré escuchando tranquilamente he ascendido a bronce 1 de la zona de yat y ya hay 4 que están luchando el ascenso para salir yo quiero salir estos son los personajes que siempre utilizo no lo cuentan activo porque juego una sola partida y gané de culo y bueno las demás las gané gracias a morgana a britz y a hannah como saben estaba viendo acá si tenía más fermento de cosas tengo de esta también hola gracias mi viejo trayéndome la ropa vale así de bonito la ropa la va a todo tengo 3 cajas ninguna llave muy bien ¿qué dice acá? estamos enterados de un error que solo son los regalos yo no regalo nada así que se me escucha bien ¿qué? ¿qué? de 10 se me escucha bueno vamos a jugar una competitiva como estoy al pedo vamos a manquear un rato bien y parte de abajo yo no juego con nadie solo juego el que quiera jugar conmigo yo no tengo un problema en invitarlo pueden venir a ver lo manco que soy ah y el que me sigue le va a aparecer un cartelito en el medio diciéndole bienvenido usted está viendo no le dirá bienvenido bienvenido payasito payasito cualquiera de los dos y voy mejorando más y más y esto y bueno ¿qué le estaba por contar? a ver hay muchas cosas que contarle ya el que el que vi el directo de ayer me vio puteando un poco un rato de las cagadas que me mandé toda esta semana disculpen que no haya hecho directo el lunes martes y miércoles pues bueno tenía esos días ocupados bueno el lunes sí ha sido de pajero hay que ser realista vamos a hablar con verdad vamos a hablar con verdad el lunes estaba muy pajero y no hice nada ni cuando estaba en la escuela ni enseñaba acá tampoco ¿no? bien el primero support de toda la línea y aquí usted le va a elegir a Iskara como no voy a jugar con Iskara voy a jugar con ah esto se han autorizado bien yo voy a jugar con Morgano pero tengo ganas de jugar con Morgano yo siempre bloqueo Leona ¿no? eso es sabido lo que ¿por qué? ¿brown? me muero de esto boludo que cuando tendré que tocar lo mismo no es Yatsu o Jasper ¿lo conoces Jasper? Jasper Dio si utiliza Morgano se utiliza Morgano eso estoy cago carna haré bueno un rato pero no quiero jugar con Morgano quiero jugar con Morgano sufrir sufrir no tengo ganas de jugar con Morgano iba a jugar con Biscan pero no no quiero manquearla mucho señores sin ofender no no quiero manquearla mucho por favor ah tengo que agradecer a la señorita Ari Ari ¿cuánto era? para antes que me cuelgue antes que me cuelgue a la señorita Ari oficial por pasarme un cómic que me me encantó el cómic es medio hentai pero bueno ustedes saben que a mí me gusta eso bien te instala Edwine bien hola mi madre trayéndome más ropa parece que puse a lavar el fin del mundo hace rato fue mi padre ahora mi madre vamos bien ¿qué hice de ganar? yo juego no sé qué hice pero bueno la cosa que vos ganó un ícora bien ¿sabes lo que no me doy cuenta? que ninguno de los equipos juega con Jatsuba que hice algo raro muy pero muy raro de más pero bueno veremos qué pasa vamos a ver si la manqué un poco bueno no juego hace días no le metí un bici ni el sábado ni el domingo dije que iba a jugar pero no jugué así que esta es la primera partida en este no sé cuál es el central no sé por qué creo que la van a cagar a mi equipo no sé bien y ahorita bueno es mujer así que debe salir jugada si no no puedo decir nada descargas low gracias ya que no te vas a cargar ¿sabías que cuando los planes de saúm de conectar el este y el oeste de valoran fracasaron hana salvóan miles de vidas y ahora es considerada una diosa? no no sabía bien oh qué bueno creo que este creo que este es el skin que te daban antes cuando jugaba la Samsung bueno creo no no me acuerdo de Morgana tampoco oh tiene el pollo tiene el pollo la referencia que tiene ese pollo de ese skin de quien de quien presentó ahora el de Gal no sé cómo se llama el nuevo personaje ese que yo no le doy bola o no lo ocupo eh que ¿se acuerdan del padre y familia? bueno padre y familia ha visto que Peter Peter pelea con el gallo bueno la referencia a eso se me hace muy mala si pueden haber comprado los derechos y lo hacían mejor pero bueno es rito please igual que el el sac que tiene el skin ese de chicle bueno es referencia a Majin Buu pero mal así referencia muy mal pero bueno esa tristeza en el brillero me hace recordar a ay como se llama Rambo es igual así es Rambo con la misma banda así es Rambo en pinta lo único que tenemos skin en mi grupo es bien de arriba hay uno solo reportelo reportelo en una época reportaban a la gente y siempre hubo contra esto reportaban a la gente por por no tener skin en serio no le miento mi equipo no se mueve por acaso prepara la cu ah allí voy a hacer rojo bien le preparaba la cu no hace que me venga uno y yo no haga ni ac que lindo que me pegó hola le dije estoy preparando la cu y me pega bien ay mi la mi chica ahora no me chico carajo serio no no me no me chico la apariencia te cargas te cargas te cargas te cargas si me he hecho cagar la karma boludo me pego muchísimo se está haciendo apel mal si apel mal se está haciendo la karma no pensé que van a jugar diferente a estas dos no sé por qué hola hola bien me quiero dejar que no me pegue un buen me pego y que almero que soy bueno yo puedo gastar maná como hijo de su madre no ahora ya te cargas y hay hay que no 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 y lo que una y ¿ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a ponerle escudo. Estoy matando a mi ñaam. Voy a ponerle escudo. 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 Tengo el flash aún. Voy a ponerle escudo. 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 Gracias. Voy a ponerle escudo. 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 No digo nada. Voy a ponerle escudo. Lo vamos a ponerle escudo. Creo que la tristeza no nos sabe. No se que he hecho. Quiero presionar la Q y me cago mucho. Manga que bueno. Re mal esa ulti. Re mil mal esa ulti. Un amor, un amor. Un amor. Ay mi Dios. Ah? Uy, ya paso la osa. No? Pero que... Ay mi Dios. Me dejo prendido la luz, bien. A mi me cojo porque el G nunca ha venido. El G esta haciendo de las suyas. No se si armoniaca el G. Dios mio. No se como toca gente normal. No se como toca. No se, como toca. No se, como toca. No se, como toca. El G. ¡Suscríbete! ¡Gi! 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 ¡Giu! 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 bueno nada, ya la apago no, ya la apago el ventilador no, el ventilador si, apágamelo si, apágamelo tengo un manco acá me agarra dentro un rato cáncer en las manos cuidado, pero salirle de atrás hijo de dios eh, cuando no se que me toquen personas normales se anedico a hablar las 24 horas miralo al G, boludo no, ya la apago no, ya la apago Lo salvo de culo, guau. Medio limadito el chico, guau. Está bien, tenemos poca vida y tiene ahí. ¿Un río de lágrimas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? No, 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 no. Lo voy a agarrar aquí. ¿Qué almero? El G no sabe... El G no sabe jugado ¿Este es Joutuber? Fumias No se negro... No lo pienso probo acá, deja encharlo Que se yo... No, que venía molestado con ti jugando... Ah, mi dios... Si son lo manco de mierda... Ah. Mirá lo que pega la hija de mil putas, boludo. Loco de persona, boludo. Ay, me chota y todo lo hijo de mil putas, esto. Y lo siguen por un kill, Dios mío. Ay, Dios mío, Señor. Tristana, Tristana no hace su... ¡Eh! 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 Dios mío Uy no la ganan La gente de mierda No, que asco de persona De este arma no sabe Mira si no mato nada de Minion Que hijo de mil puta Que hijo de mil puta que son ¿Por qué me tocan personas así? Que bronca Que bronca No, que vas a que la gana Que no ganes jugar a la partida Que no ganes jugar a la partida Que no ganes jugar a la partida ¡Suscríbete! 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 No me da tiempo Ah, no Sí me da tiempo Ah, mi hijo Tapo el otro Ay, mi hijo Estoy encho acá, señores Si no hablo me pica bien ante gente Y olvido la anterior parte Ay, mi hijo Ay, mi hijo Ay, mi hijo Me cago en la mierda Ay, mi hijo 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 Encendido y listo para el servicio ¡Ey! ¡Ey! ¡Me cago en la mierda! Va a mirar, me lo he feriado Ya ven más gente, las cargas de la parte ¡Ey! ¡Ey! Gracias. Gracias. Esa es la misma máquina que yo, de Jack, que no sabía usarlo en qué época. Mizz. Una vez que voy a ver una misfortuna en el medio. Igual que lo que hemos visto hace rato, viste ese... Ese payaso de mierda. Recuerda el puto nombre. Qué bronca que tengo, gente. Al suplante no me caliento tan rápido con la partida. Yo me llamo a mí y yo no sé nada cuando la... Cuando la tristana no he hecho ni aca en todas las partidas. La tristana no he hecho ni aca. La tristana no he hecho ni aca en todas las partidas. Me lanzaba mal. O no sé quién es el video, bueno. Tengo que Sylvia. Ya no le llamo a la grieta de mi encogador. Qué bronca no hay botán en todas las artes. Ya. Tengo que hacer las preguntadas. Tengo que hacer las preguntas para las personas. Tengo que hacer las preguntas. No sé quién es lo que, pero no sé qué. Tengo que hacer la toma. Tengo que hacer la pregunta. Tengo que hacer la gracia para dar la mano. Creo que el hermano es una cagada de ella roja del otro lado Yo voy a poner war y acá ¿Tiene el robo rojo? 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 El Lerner no sabe jugar Estoy diciendo, estoy en jugada, estos son muy magnos Uy, sin querer Estoy en jugada Que rey, ¿eh? Que rey, ¿eh? Ah, mi Dios. Hola, mi Dios y maná, hola. Pide 100... Pide 25... Un poquito más de maná. Si salimos, ya no confía. Gracias. 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 Tengo ganas. ¿Y esto qué hacen, moro? No, no entiendo el nivel de pelotas que estaban haciendo Yo no sé qué hacen ustedes Yo traí, dice Dios mío, hay gente, hay gente manga Exactamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, se ha dado cuenta la vaina que es manco Bien, se ha dado cuenta la vaina que es manco Bien, se ha dado cuenta la vaina que es manco Bien, se ha dado cuenta la vaina que es manco Ay, casi Salimos un poco Los almagines Pero Si la vaina no se fide ahora conmigo, boludo No llego No sé, nadie te dice que te vaya Gente de mierda, boludo Ay, como mi se me ha hecho Ay, como mi se me ha hecho Ay, como mi se me ha hecho Y se va a ir por un kill Nadie le ha dicho que vaya por un kill Rechones, rechones Rechón por un kill Uy, ya no me quedas Y ya no me quedas ¿Por qué no las tiró Andes, boluda? Era Andes Dios mío No lo dejan solo, boludo, lo dejan solo Dios mío Gente de mierda Oh yo no me quedas No me quedas Solo me quedas Olé Uy, la gata que queda encerrada Dios mío, Dios mío, que familia Si juegan juntos, juegan bien los vagos Son muy mancos con todas las letras Se me acaba muy fuerte, hermana Se me acaba muy rápido, hermana Tengo unas botellas de abut y cago ese Gracias Señor Si no voy a sentir a la torre Se la gana Se la gana rápida la partida Si vamos, dragón Se la gana rápida la partida 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 la partida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No me va a ser ¿Qué es el boludo? Bien, no me agarró ninguno, polo 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 Su, ¿no? ¿Solo estamos aprovechando? ¿Canalizando? ¿What? No sé qué decir eso ¿No me agarró? No me agarró Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Hijo de puta, boludo! Cualquier cosa hace, amor. Cualquier cosa. Cualquier cosa están haciendo, cualquier cosa. Tienes que hacer algo y no en todo. Cualquier cosa es hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? No tengo nada. Exactamente. Ah, voy a pillar Yo sabía que no se iban a tirar esos campos de la estudiante Salgan de ahí, dios mío 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 Sí, dios mío Salgan de ahí, 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 dios mío ¿Qué partida de mierda? ¿Qué partida de mierda? ¿Qué partida de mierda? ¿Qué partida de mierda? ¿Reporta todo el equipo? ¿Qué partida de mierda? No, ningún. ¿Todo eso no lo tengo? ¿Qué partida de mierda? ¿Qué partida de mierda? Son uno manco. Son uno manco. En serio son uno manco. Todo. Todo son uno manco. Y yo creo que he bajado, ¿no? ¿Cuánto hay? Una más y bajo, boludo. Tranquilamente bajo. Yo voy a abrir la caja. Que asco de persona que son. No puedo creer, ya perdió. Ahí, culiao. Te voy a abrir. Que logo anda para abrir. Ojet. Ya lo tengo, boludo. Nunca he conocido a gente tan manca como ellos. Ay, mi Dios. Que hijo de puta que son. No entiendo como podes ver gente así en bronce o algo. No entiendo como podes ver gente así en bronce o algo. No entiendo como podes ver gente así en bronce o algo. Ehhh. Sí, nunca he visto que utilizan de una acá. Pero bueno. ¿Por qué no lo bloqueas vos y no lo querés hacer? No sé Yo no entiendo a ese tipo de gente Pierdete y bajo, boludo Cortá las bolas Ya me pasó una vez De verdad así Se me están hablando en el chat No sé quién Se llama Agos No, ya empieza ¿Por qué están jugando con la ADC? No sé, boludo, en medio No entiendo No entiendo No entiendo a la gente No entiendo a la gente Me voy a tomar las manos Estoy agarrando cáncer en las manos La gente No entiendo a 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 la gente Disculpe gente Bueno vamos con la tercera partida gente Vamos a ver si me hacen la cola o no Mmmmm Sacchetto Oh mi encanta cenotone Pero no me gusta melotro Silenbolo Yo lo se utiliza Pero no lo utilizo nunca Frases de continuidad En competitivo No lo utilizo para nada Tiene toda la razón Pero toda no No Hace rato me puteo porque no tenia ganas Estaba tranquilo Vamos que hay que haya plata En bronce Vamos Pero que se van a jugar Pierdo esto y me bajo de rango No puede ser La verdad que le estan mangueando mucho a la gente Ese mismo diablo Ese jugunito por no Para no bajar de rango ahora Voy Voy A bajar de rango Puta que me pario Bajar de rango mal Pero mal asi Para adquirir unas cosas Voy a bajar de rango Por Y Y Deja En Y Y Y Y Y ¿Cuándo está mi amiga? Tranquilo con ganas de matar gente, perdón. Tranquilo con ganas de matar gente. Tranquilo con ganas de matar gente, perdón. Tranquilo con ganas de matar gente. Tranquilo con ganas de matar gente. Tranquilo con ganas de matar gente. No llega. De nuevo una cata. Tranquilo con ganas de matar gente. Tranquilo con ganas de matar gente. Tranquilo con ganas de matar gente. Esa porquería con el relojito. No lo he podido extrañar, ¿verdad? No lo he podido extrañar, ¿verdad? No lo he podido extrañar. A ver si se aleja un boludo tan molestito. No lo he podido extrañar. 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 Gracias. 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 ¿Por acaso? Buena truble. Me da toda costa, ¿no? Buena truble. ¡Gracias! ¿Se están fiando mal mis compañeros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No debo fallar Muy bien gente Si me quieren seguir Me pueden seguir Y les va a pasar un cartelito Y yo lo voy a estar nombrando Si me siguen Me está siguiendo tal persona También me pueden chatear por el chat Para que diga Hola Perdón que en la entrada de la partida Estaba muy concentrado Pero en serio Estaba muy concentrado Por eso yo me concentro Cuando yo voy perdiendo muchas partidas Me concentro mucho Y la gano Bueno Juego la última partida Porque Ya son cuatro Dije que iba a jugar cuatro Nomás A ver si mañana Lo juego sin Sin hacer directo Mañana es sábado Sábado para todos Y el lunes Van a tener Fútbol Manager de nuevo Tengo ganas de jugar De ADC También Pero no Estoy ¿Cómo le puedo decir? No ADC pega a los minions Molo Si les habría pegado A los minions Yo jugaba de ADC Tranquilamente Antes jugaba de ADC O que no lo crean Gente Si Era ADC Por lo menos La ¿Cómo se dice? El Uy Jim Me voy a comer Cuts Lástima que yo No sé Utilizar Aunque la gente Se está limando Un poco O fuma De la buena Y no comida Que todo puede ser Porque en serio Se está limando Mucho La gente A medio Van con ADC A top Van con ADC Yo no entiendo O están trolleando Un poco de agua O están trolleando A la gente O es muy estúpida Que todo puede ser Que sea estúpida Sin ofender A la gente Perdón Sin ofender A la demás Gente Pero muy estúpida Emily Tanguera Emily Tanguera Es Por lo argentino ¿No? Ya le dicen En Argentina Le gusta mucho el tango Excepto a mí Que a mí no me gusta Sin ofender No Pero bueno A mí no me gusta Una que no lo sé bailar Así que ¿Sabías que El hielo puro Jamás se derrite Y el hielo oscuro Es hielo puro Comprimido Mirá bonos a Dios Bueno Tengo dos Plat Si no la gano Me tiro por la ventana Y juega bien Uy El FK Lástimo que ya no está El WF No lo puedo jugar El año pasado Le bajé Para jugarlo Y Y bueno Cosa que pasa Pero este año Si lo quiero jugar Espero que lo pongan Este año Marzo 23 2018 Es la última vez Que se autorizó Las 3.32 Versión 8.2 6.22 3.4 No 24 Punto No Sin punto Me increíble A ver Que le tengo miedo De acá Es a Timon A Kali Y Soraka Que cura como Uy Joder Yo soy Me va a ir Esta Joder A la que le tengo Se caga primero A Soraka Porque Soraka No No enseña Aca Cuando empieza La partida Pero Me copa Temon El Clan Temon O el Tint Temon Lo digo Por esto Y me refrio A bañarme Buah No me bañé No me bañé Si me bañé Un poquito Con agua fría Se me apagó El calefón No sé qué onda Pero por ahí Cuando había Un poquito Más de agua fría Estás con el agua caliente Para entibiarla No como si se llena de agua fría Cagué Y hasta que se caliente Me salió un poco de agua fría Se me estaba bañando Bueno también hacía calor Porque he hecho calor hoy Así que vamos A la última partida Hay un Temon Zombie Vamos a ver Cómo La manqueo Si 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 Corre Para quién es Ah Evelyn Creo que Hace la sol Primero No me equivoco Bienvenido A la grieza Del encontrador 30 Preguntos Para la Súdica Esa Vaginota Vole La Maquia Me llama Se han generado Subido ¿Vaginota? Se han generado ¿Vaginota? El Ay, no, le agarró por poquito Buah, lo que le pegó la, la, esta vaca, boludo Estás hecho para atrás, ¿no? Había poción de mana, boludo Oh, está muy mal No, 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 no Exactamente No, 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 no No, 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 no Yo que la quería soltando más, boludo ¡Vamos! Gracias. 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 parado mal y se entrega a un muro contra que se fide 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno señores. Voy a terminar acá. Porque ya veo que están escuchando el quilombo que hay en mi edificio. Con todas las letras. Gracias. Así que ha sido un honor estar con ustedes. Un placer. 제崩 blockadedoor gira. Algo voy a terminar nunca más conanto. Muchas gracias. Acó. Muy bien. φ体ics. ¿Gané dos? ¿Perdí dos? ¿Qué más puedo pedir, gente? Ya lo voy a poner acá para que lo puedan ver. ¿Gané dos? ¿Perdí dos? Así que ha sido un honor estar con ustedes en este directo hermoso. Sé que están escuchando el clombo que vi en mi edificio, pero eso es algo normal. Porque vivo en un edificio, ¿no? Así que... ¡Se vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Para la próxima le pongo un micro para que escuchen todo el clombo de mi edificio. Así sea más grosso. ¡Adiós!